...y que estuvo muy pendiente también en todos los trámites y en cuanto a la repatriación... ...porque desde que llegué yo a ir a... ...de estar incompletado... ...la provocaron desde aquí la delegación estatal, él me llamó, me decían, me levantaron fondos... ...y se siente bonito ser mexicano, se siente bonito ser acogido por todos estos apoyos... ...no me queda más que agradecer a las instituciones, al presidente de la Cruz Roja de Huaraz... ...que hoy venía conmigo todos los días, me hablaba todos los días que necesitaba... ...y pues no me queda más que ser agradecido. ...de acuerdo a toda la insistencia de los medios que decidí de yo declaraciones... ...y hasta la ley sobre el tema... ...en virtud de que ya mañana quisiera yo concentrarme de lleno en los funerales de mi compañero Carlos... ...este, pues es que estoy dando esta rueda de prensa para aclarar todas las dudas... ...y para yo dar una declaración de los hechos que no viven... ...y a partir de mañana darle la vuelta a la página a esto... ...y ya no volverán a votar. Ahorita posteriormente les voy a pasar una copia de la colección de prensa... ...para que estén más específicos, por si se me pasa a decirles algo, ¿no?... ...pero voy a proceder a leerlo. Con la finalidad de poder aclarar algunos cuestionamientos sobre el accidente ocurrido... ...en día 19 del presente mes en el Nevado Oscarano, Perú... ...me permito redactar en presente el cual daría a conocer los hechos ocurridos. Al ir cruzando por el canalón, que es una zona de la montaña... ...estábamos poniéndonos de acuerdo a las siete personas que integraron la expedición... ...de cuál sería la mejor manera de formar las cordadas... ...yo me desalto de la misma para poder tomar fotografías... ...y es en ese preciso momento cuando se suscita el accidente. ...en ese momento yo tomo una posición defensiva... ...al ver caer la... ...la avalancha sobre nosotros... ...tomo una posición defensiva en el piso tirándome... ...este... ...anclándome con el violete... ...y con el casco... ...y en ese momento es cuando comienzo a sentir los impactos del hielo... ...que me caían de la avalancha... ...la fuerza de la misma me hace rodar... ...sin poder ver nada... ...y cuando me doy cuenta estoy colgado los pies... ...enredado en una cuerda de la... ...enredado en una cuerda de la boca de la rienda... ...en ese momento veo a mi derecha al señor... ...Curdo Suárez... ...quien era nuestro guía... ...un guía profesional de la asociación de guía que contratamos... ...para que nos guiara en esta... ...en esta expedición... ...y que... ...dice que tenía más de 200... ...más de 150... ...200... ...expediciones en esa montaña... ...pero es suficiente... ...me doy cuenta... ...que todavía se encontraba... ...se encontraba con vida... ...y me decía... ...hay que cortar la cuerda... ...en ese momento... ...se trató de sacar mis pies... ...y no lo logró... ...con lo cual me vi obligado... ...a soltar mi bota izquierda... ...y mi mochila... ...mi mochila me estaba haciendo peso... ...y la... ...pude que despedir de mi mochila... ...la cual se quedó ahí... ...en la... ...en la grita... ...y luego posteriormente... ...las autoridades de Nugay... ...me la hacen llegar... ...cuando... ...veran los... ...los cuerpos... ...del cual... ...existe un documento... ...como un inventario... ...de... ...que venía en la vecina... ...eso fue para poder... ...feccionarme... ...y apoyar un pie... ...cuando menos... ...al apoyar mis pies... ...pude flexionarme... ...y apoyarme... ...con el otro... ...con el otro... ...lado de la pared... ...y soltar mis pies... ...y quedar a salvo... ...fuera de la grieta... ...hice una afección... ...y de alguna manera... ...puse mi cabeza... ...de otro lado de la grieta... ...hice una afección positiva... ...y de alguna manera... ...sale la grieta... ...al salir de la grieta... ...intenté rescatar a Julio... ...sin embargo... ...tenía un gran bloque de hielo... ...que lo presionaba... ...y no me era posible sacarlo... ...con la misma cuerda... ...que estaba atorado... ...él me daba la instrucción... ...de ir a buscar ayuda... ...y que lo dejara por lo pronto... ...y en ese... ...y en ese momento... ...al levantar la cabeza... ...ve un par de personas... ...a unos 30 metros de la grieta... ...y les pido ayuda... ...a las personas... ...pero no... ...no veo que me... ...que me escucho... ...así como... ...ahí fue donde envié... ...una señal de auxilio... ...con un aparato... ...un bridge satelital... ...que es este... ...y que está diseñado... ...para que se siga en la ruta... ...¿sí? ...en el boletín de prensa... ...viene un mapa... ...donde vienen los puntos... ...donde se me estaba enviando... ...la señal de este aparato... ...es un aparato... ...que... ...no es un radio... ...pero envía señal... ...un día satelital... ...yo envío... ...una... ...una señal de alerta... ...y automáticamente... ...le llega... ...aquina... ...el enlace... ...Oscar García... ...que está aquí... ...y dice... ...un carga... ...de que establece... ...el comando... ...de incidentes... ...y proceder con el rescato... ...este... ...después me entero que... ...siguió un daño... ...la... ...el equipo... ...pues... ...no le llegó de inmediato... ...el... ...la señal... ...entonces... ...perdió confiabilidad... ...la comunicación... ...estos españoles... ...que les digo que vi... ...se llaman... ...Javier y Marcos... ...son de nacionalidades españolas... ...quienes... ...quienes tenían... ...incluso lesiones... ...ocacionadas... ...por la misma avalancha... ...al pedirles ayuda... ...me percató... ...que ellos mismos... ...también estaban heridos... ...por la avalancha... ...y estaban tratando... ...de pedir ayuda... ...mediante un teléfono... ...satelital... ...en ese momento... ...lobró... ...en ese momento... ...que ellos ya no eran... ...capaces de llevarme... ...con... ...personas que estaban... ...en la neta... ...a los retos... ...en ese momento... ...lobró ver a los retos... ...unas personas... ...que estaban... ...descendiendo... ...por el canalón... ...a unos 200 metros... ...y comienzo... ...a gritar... ...y a pedir ayuda... ...ellos llegan... ...hasta la boca... ...de la grita... ...y me dicen... ...que ya no hay nada... ...que hacer... ...que incluyeron... ...nadas señales de vida... ...y no había rastro... ...de mis compañeros... ...esto después de que ellos... ...evalúan toda la escena... ...cuando llegan conmigo... ...me comentan... ...que son parte... ...del equipo de rescate... ...de Austria... ...y se presenta... ...el líder Christian... ...el nombre Christian... ...y me... ...y me comenta... ...que hay que dejar... ...los españoles... ...ya que sus lesiones... ...no pueden ser rescatadas... ...por sus lesiones... ...no pueden ser rescatados... ...sin el equipo adecuado... ...no se acceden... ...a dejarlos... ...en una tienda de campaña... ...que había sacado yo... ...de una de las mochilas... ...que estaban ahí... ...los tapamos... ...los tapan... ...y nos dejan... ...este... ...sobre un... ...una base... ...de sleeping bag... ...y les dicen... ...nosotros... ...nos vamos a... ...preocupar... ...a... ...vamos a... ...a... ...asegurarnos... ...de que vengan con ustedes... ...me dan la indicación... ...de que yo comience... ...a bajar con ellos... ...porque yo podía caminar... ...me prestan un... ...me dan un calcetín extra... ...para mi pie descubierto... ...que tenía... ...y me integran a su bordada... ...y empezamos a bajar... ...durante el trayecto... ...de la propia bajada... ...me tocó... ...una expedición... ...quien me comenta... ...que estaba camino al sitio... ...a la avalancha... ...yo iba bajando... ...y ellos... ...iban ya... ...al... ...al sitio de la avalancha... ...y tenían ya conocimiento... ...de la siguiente... ...ya les comento yo a ellos... ...que se... ...que se... ...que se... ...que se... ...que no se olviden... ...que arriba de donde están... ...los españoles... ...arriba estaba una grieta... ...y que se asomaran... ...para revisar... ...si Julio no se había desmayado... ...o... ...o... ...podían hacer algo por él... ...al llegar al refugio al pino... ...ya todo el mundo... ...me tocó con... ...con otros dos... ...sobrevivientes... ...Santiago... ...y Merino... ...Santiago... ...y Merino... ...el otro... ...ellos eran miembros... ...de nuestra expedición... ...que también sobrevivieron... ...y que estábamos juntos... ...en el momento... ...de que nos... ...impactó la avalancha... ...ellos eran porteadores... ...de nuestra expedición... ...y estaban muy golpeados... ...y por ello... ...cuando salieron... ...de la avalancha... ...se adelantaron al refugio... ...para pedir ayuda... ...esperamos toda la noche... ...la expedición de rescate... ...teniendo contacto breve... ...con nuestro oficial del lance... ...y dando a conocer los hechos... ...para que se pudieran notificar... ...a las familias del accidente... ...fue en la madrugada... ...cuando regresa... ...la expedición de Agripino... ...que me entero... ...que sólo habían sobrevivido... ...y los dos españoles... ...y que habían encontrado... ...un cuerpo de Julio... ...nuestro guía... ...y de Carlos... ...pero ya sin vida... ... motivo por el cual... ...los dejaron en exilio... ...y sólo anclados... ...a la boca de la miel... ...fue en ese momento... ...que comienza mi traslado... ...a la ciudad de Guaraz... ...para ser atendido... ...en mis misiones... ...que realmente... ...eran menores... ...de todo esto... ...y de las dos expediciones... ...para la recuperación... ...de los cuerpos... ...ustedes podrán corroborarlo... ...tanto por los días... ...como por las personas... ...que estuvieron en mucho lugar... ...sé que se ha cuestionado... ...si estaba o no... ...en el lugar del accidente... ...pero la verdad es... ...lo que estoy manifestando... ...a este escrito... ...y el día de mañana... ...esto será confirmado... ...por la misma asociación... ...de guías de montaña... ...de Perú... ...quienes han recibido... ...un reporte de agripino... ...y fueron ellos... ...quienes muy profesionalmente... ...han brindado... ...todo el apoyo... ...para la recuperación... ...de mis compañeros... ...este comunicado... ...será enviado... ...a la embajada de México... ...en Perú... ...según me confirmaron... ...y será publicado... ...en su página... ...de forma oficial... ...esto... ...condición de evitar... ...malinterpretaciones... ...este... ...es... ...ahorita... ...les paso... ...una copia... ...de este comunicado... ...a prensa... ...y... ...voy a... ...seguir preguntas... ...un cinco minutos... ...de preguntas... ...les quiero... ...legamos a los hechos... ...ahorita... ...lo importante... ...es... ...es... ...es eso... ...y dejemos las cuestiones... ...de sentimentalismo... ...y emotivas... ...eh... ...fueron... ...no sé si tiene alguna pregunta... ...¿cuál sería el interés... ...entonces... ...de desprestigiar... ...su versión... ...de esas personas... ...que le acusan... ...de que no estuvo ahí... ...mira... ...no... ...no tengo la verdad... ...de sedate... ...no te lo podían contestar... ...tengo... ...de dónde salió... ...el señor... ...el señor... ...que tenía... ...una... ...estares... ...el señor... ...el señor... ...el señor... ...el señor... ...no mira... ...seguramente... ...es... ...es un... ...una equivocación... ...de la... ...de la... ...de la... ...en ese momento... ...se manejan muchas versiones... ...y se maneja mucha información... ...y por la... ...por la... ...por lo lejos de la... ...de la... ...de las... ...son tres días... ...para llegar a... ...ahirando a... ...ahora... ...se puede manejar... ...muchos... ...errores... ...de la información... ...seguramente... ...fue un error... ...que lo van a... ...explicar... ...muy complicado... ...mañana... ...este... ...como sustentas... ...estos... ...dichos... ...que estás comentando... ...y si se está poniendo... ...en duda... ...y si estuviste o no... ...que te quedaste ahí... ...no subiste al nevado... ...¿cómo lo sustentas? Pues... ...porque... ...si los estoy diciendo... ...si ustedes desean... ...este... ...corroborarlo... ...mañana... ...en su... ...comunal... ...o sea... ...además... ...de que existen... ...como he dicho... ...de los españoles... ...con los que yo estuve... ...y los dos sobrevivientes... ...que... ...que están... ...en guaraz... ...el hombre... ...el Tiago Leino... ...que están... ...corroborarlo... ...lo estoy diciendo... ...además... ...yo les pedí... ...que hicieran... ...un comunicado... ...oficial... ...para precisamente... ...que se traer... ...este terapia psicológica... Profesor... ...mucha la gente... ...que ha estado viendo... ...a través de redes sociales... ...a través de los... ...sintones de comunicación... ...el estado de salud... ...que guardan ustedes... ...en este momento... ...está recibiendo... ...terapia psicológica... ...¿qué servicios... ...está recibiendo... ...a después de haber tenido... ...este... ...accidente? Mira... ...afortunadamente... ...a mí no me pasó nada... ...no... ...no... ...posiblemente... ...necesite terapia psicológica... ...no lo sé... ...la mejor... ...apenas... ...han pasado... ...6, 7 días de esto... ...y... 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 ...como dicen... ...por ahí... ...me está cayendo el 20... ...pero... ...hasta ahorita... ...yo estoy bien... ...estoy feliz... ...porque... ...sobreviví... ...y... ...es... ...estoy... ...estoy tranquilo... ...estoy tranquilo... ...también quiero comentarlo... ...yo no soy ningún... ...o sea... ...ni soy ningún héroe... ...ni soy ningún... ...este... ...alguien este experto... ...en nada... ...no soy ningún héroe... ...porque yo sobreviví... ...no soy de a nadie... ...simple y sencillamente... ...es un subertudo... ...que le tocó estar en el momento... ...en el lugar adecuado... ...de poder sobrevivir... ...no soy de nada más... ...yo sobrevivimos... ...nosotros tres... ...el siguiente que íbamos... ...en grupo... ...nos sobrevivimos tres... ...cabe mencionar... ...que los españoles... ...eran otra expedición... ...aparte... ...y los dos sobrevivieron también... ...y también... ...agradecer a la patrulla... ...de... 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 ...algunistas... ...no patrulla... ...a los altruñistas... ...que venían bajando... ...y que... ...salvaron mi vida... ...porque si no... ...me iba a bajar... ...yo hubiera empezado a bajar... ...solo... ...lajar esa... ...esa montaña... ...está llena de...